Me gusta el de clases, el de los exámenes, el de los cordones por los condones, el de ¿Ya sabes cuál es el chico del grupo? ¿Cual es el chico de aquí del grupo? ¿Cierto que son las amigas de Camilo? ¡Es iguales, es iguales, es iguales, es iguales! ¿Quién dice? ¿Sabes lo que pega Pullo ahorita? ¡Foto! Jorge en sus inicios La filmadora de mi abuelo, que estaba ahí en la casera, con mis amigos del barrio, mi hermana, mis primos Hacíamos obras filmadas, que es lo que siempre hacen todos los chiquitos de la familia Hacer la obra y que en la reunión familiar mostrara todo, nosotros lo hacíamos con la cámara y después mostrábamos ya grabado ¿Y cómo nace EnchufeTV? A partir de una frustración que teníamos los recién egresados del Incine, que fue este grupo de cuatro personas Acerca del audiovisual ecuatoriano y ahí nació la premisa de renovar el audiovisual y el objeto que fue EnchufeTV Nuestras peores experiencias son nuestros mejores sketches, es reírse de uno mismo para que la audiencia pueda reírse de ellos La mejor anécdota Y como proyectos alternos se viene una película, esperamos este año estrenarla y un seriado de ficción para televisión abierta Un saludo para el informativo Spol, que ya estuvo en Campus Party y ahora está aquí cubriendo en la rueda la conferencia magistral Saludos de informativo Spol, gracias por la invitación, ahí nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!